¿Quieres decirme qué demonios está sucediendo? Drake no quería encontrar el tesoro de la isla, Sally. Estaba intentando que no saliera de aquí. ¿Qué? Está maldito o algo así. Ah, Nate, por Dios. Mira, sé que suena descabellado. Tienes que confiar en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes dos ya deberían saber que tengo un plan para cada imprevisto. Ahora suelten las armas. Allí abajo. Nada de hacerse el héroe. O mataré a la chica. ¡Bien! Ahora, discúlpenme un momento y estaré enseguida con ustedes. Es magnífico. El trabajo artesanal. Nunca antes había visto algo así. Eso solo el exterior. El verdadero tesoro del dorado. Está dentro. ¡Ja, ja! ¡Ábrelo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Miren esto! ¡Me paro! ¡Adiós, jefe! ¡Qué poca imaginación! ¡Bajen la red! ¡Bajen la red! ¡Navarro! Esa cosa ha matado a toda una colonia. No sabes lo que haces. ¡Te equivocas! Soy la única persona en esta isla que sabe lo que hace. ¡Carguen la estatua! ¡Cuidado! Son tan patéticos. Todos ustedes, peleándose por sus insignificantes tesoros. ¿Tienen idea de lo que esto vale para él? ¿Comprador correcto? ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! ¡Oh, no! ¿Qué demonios es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¿Qué son esas cosas? Son los españoles, Ali. Nunca se fueron. ¡Dios! ¡Dios! Si esa cosa sale de la isla... Tienes que detenerlo. Te cubriré desde aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No está por ahí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! Oh, Dios mío. ¡Mátelo! ¡Mátelo!